Tíralo para allá, para la calle. Tíralo para allá, para la calle. Tíralo para la calle. Tíralo para la calle. Al dos. ¡Yala! ¡Tres! Están desliza. Están complicadas. Están deslizados! Están deslizadas. ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Oye! ¡En otro pedazo! ¡Que hay una batería ya! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Una escoba! ¡Espérate la escoba! ¡La batería! ¡La batería! ¡La batería! ¡Qué bonito, es bonito! OK, ya! ¡Espérate la batería! ¡Es bonito, es bonito! ¡Es bonito! ¡Es así quedó con la batería! ¿Es que la batería quedó ya? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias!